En punto de las 7.19 horas de hoy, las sirenas de ambulancias de la Cruz Roja y de unidades de auxilio del heroico Cuerpo de Bomberos comenzaron a sonar por un minuto en la explanada del Parque Benito Juárez de esta ciudad. Todo esto como parte del 29 aniversario del terremoto de la Ciudad de México, presidida por la Secretaria de Protección Civil, Noemí Guzmán Lagunes. Esta ceremonia luctuosa dio inicio poco después de las 7 de la mañana, misma a la que acudieron elementos del Ejército Nacional Mexicano, del Honorable Cuerpo de Bomberos, grupos de rescate Topos Azteca y de Protección Civil.